saludos bienvenidos nueva vez a este su espacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando llegando a todos los estados unidos por diferentes cables también la república dominicana en vega tv síganos en nuestras redes sociales de no la ayuda y nos a crecer y a llevarle a una información con mucha responsabilidad de afanidad pero sobre todo con responsabilidad así que bienvenidos fresa torres con ustedes y conmigo un gran equipo de periodistas técnicos que hacen posible que todos los días lleguemos hasta sus hogares hasta sus hogares señores yo ayer goce muchísimo junto a grandes amigos y amigas que tenía muchos años que no lo veía o mucho tiempo que no lo veía en el desfile dominicano aquí en la ciudad de nueva york en la gran parada y la verdad es que me dio mucho gusto ver a tantas personas pero nosotros insistimos en que el desfile nacional dominicano aquí en la ciudad de nueva york hay que dominicalizar lo más si realmente es nuestro desfile verdad la participación del público cada vez es menos hay menos entusiasmos de modo que nosotros le auguramos que el próximo año vamos a comenzar temprano a trabajar para que este desfile no se nos caiga como muchas otras cosas se nos han caído y que la división no destruya la división de la comunidad no destruya a el desfile nacional dominicano aquí en nueva york que justamente pues ayer ayer se celebró después de dos años de no hacerse debido a la pandemia y después de cuatro décadas como ya hemos dicho de cumplirse de haber celebrado el primer desfile dominicano aquí en la ciudad de nueva york y después de dos años de ausencia por el kobe 19 este domingo entonces realmente se pudo celebrar por todo lo alto el gran desfile nacional dominicano en nueva york muchas personas estuvieron allí muchos políticos y el gran mariscal fue justamente de este año de la gran parada nuestro buen amigo y danis rodríguez quien es el comisionado de transportación de aquí de la ciudad de nueva york el evento que reventó la sexta avenida con el folclor la alegría y los colores de la bandera de la república dominicana carrozas y personajes de los carnavales como también los diablos cojuelos y roba la gallina todos acompañados de mucho merengue bachata y otros ritmos que están de moda cada año se destaca la figura de el gran mariscal que en esta ocasión pues fue la distinción a y danis rodríguez quien es el comisionado de transportación de aquí de la ciudad de nueva york un hispano de origen dominicano y donde la ciudad realmente se siente muy orgulloso de tenerlo a él y nosotros también porque sencillamente y danis representa esta lucha esa perseverancia de que muchos jóvenes necesitan ser inyectado de ejemplos como él para que puedan seguir escalando peldaños y llegar hasta sus metas vamos a escuchar hay danis rodríguez donde estaba expresando y dando las gracias por ser el elegido de el gran mariscal de el desfile nacional dominicano aquí en la ciudad de new york yo quiero aceptar el reconocimiento como el mariscal este desfile dedicándoselo a lo que lavan platos porque yo la voy a los taxistas porque yo la voy a los que trabajen en factoría porque yo trabajé a los dominicanos lo más alegre del mundo lo más humilde lo más digno y los más trabajadores que viva la república dominicana este es el mejor de todos los años el desfile de los dominicanos no solamente porque estamos celebrando los 40 años sino porque traemos más fuerza más energía y estamos bien contentos dijo cristina contrera quien es la presidenta del desfile nacional dominicano aquí en la ciudad de nueva york eso eso no los dijo a nosotros en exclusiva en nuestras cámaras cuando estábamos conversando con ella con respecto a el desfile aquí en la ciudad de nueva york porque celebramos 40 años de legazmo de la gran parada nacional dominicana que representamos a todos los dominicanos no solamente nacional internacional y en la república dominicana que significa para ustedes tener a y danis rodríguez como el gran marichar este año de la parada dominicana bueno como dije antes un gran orgullo para nosotros lo que solamente lo que él representa él no solamente ser el primer latino dominicano de ser el comisionado del dios y departamento de transportación que una de las agencias más grandes de eeuu y pero también su liderazgo su historia quien él es y quien representa todo lo que nosotros trabajamos para asegurarnos de que reenforzamos las contribuciones de los dominicanos nuestra historia nuestra cultura y él en cuerpo de esos nosotros estamos orgullosos de tenerlo como el gran mariscal de nuestra parada este año especialmente que estamos celebrando 40 años de legazmo vamos a celebrar acuérdense que la parada es la culminación de todo el trabajo que hemos hecho durante el año pero una oportunidad para compartir para sentirnos orgullosos celebrar lo que sea gran dominicano quisqueyano que viva la república dominicana como no muchísimas gracias cristina contrera es justamente de el desfile dominicano de aquí de nueva york la gran parada el desfile internacional desfile nacional como se le ha llamado varios nombres pero en fin y la esencia es el desfile dominicano en la ciudad de nueva york así que sigan con nosotros aquí en tv quisqueya mundo latino y en nuestro canal mundo news canal uno síganos en nuestras redes sociales fresa torres con ustedes aquí también desfilaron el consul general de la república dominicana nueva york eligió jaques junto a un grupo de personalidades y empresario quisqueyanos locales y que vinieron de la república dominicana ya que quisieron ser testigos de primera mano del gran poder que tiene la comunidad dominicana que que impregnó de alegría las calles de la ciudad de nueva york también el consul estuvo acompañado por el destacado médico doctor rafael la antigua de cano orgullo dominicano así que vamos a pasar varios cortecitos que estuvimos nosotros ahí junto a manuel ruiz que les damos las gracias a manuel ruiz por cederno este material de tele micro así que vamos a compartir también ahí está hablando el señor congresista adriano espaillat otro orgullo nuestro celebrando nuestra cultura nuestra herencia por lo más importante nuestro poder e influencia y aquí celebrando como el primer dominicano presidente de un condado más orgullo no hay hoy un día celebrando la dominicanidad celebrando lo que somos fiesta alegría un abrazo para todos y dios lo bendiga de verdad que sentimos la dominicanidad y qué bueno que se sienta la unidad y la unión para mí es un honor estar aquí en representación de la cadena que también nos está acompañando diciendo presente en un momento donde él trabaja para asegurarnos de que la policía tenga todo el apoyo que necesita para que la comunidad esté segura nosotros tenemos razones de solas no solamente para celebrar una vez al año debíamos celebrar casi todos los domingos aquí porque es que la comunidad de nueva york se ha abierto a los dominicanos no han dejado el espacio y nosotros lo hemos tomado de buena manera este hermoso evento en la cual dominicanos les ponemos en la capital del mundo al resto de la imagen ya quienes somos y cómo avanzado y cómo hemos contribuido al progreso de esta nación señores y con mucha alegría banderas en manos los dominicanos ayer gozaron a lo alto y a lo bueno como solos nosotros sabemos hacerlo en las calles de aquí de la gran manzana y justamente la ruta del desfile recorrió la sexta avenida desde la calle 36 hasta las 52 la embajadora de equidad e inclusión fue wendy garcía la dominico americana de más alto rango en el departamento de policía de nueva york el conjunto quisqueya también fue reconocido por sus 50 años de trayectoria musical el desfile reunió más de 40 carrozas decenas de comparsas ataviadas con vestidos espectaculares trajes de plumas y con máscaras con una simbología muy especial acompañada del típico diablo cujuelo que es el personaje principal del carnaval dominicano pero además de otros personajes pintoresco como el roba a la gallina que tampoco podía faltar en este escenario donde aquí aquí se puso de manifiesto las costumbres el folclor que forman parte de las raíces del pueblo dominicano el desfile nacional dominicano aquí en nueva york fue fundado por nelson peña un activista comunitario de larga data que lamentablemente pues murió el año pasado el fruto de haberse contagiado con el kobe 19 el desfile dominicano se está celebrando desde la década de los 90 y desde entonces ha promovido y reconocido la herencia costumbres tradiciones sin dejar de resaltar el desarrollo económico educativo empresarial político y el aporte que ha hecho esta comunidad a los estados unidos pero en especial a nueva york donde viven más de un millón de dominicanos que están radicado aquí en la gran manzana si todo tienen algo en común en común buscar el sueño americano de esta forma nosotros continuamos con más de este su espacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando llegando a todos los estados unidos por diferentes cables también en la república dominicana en vega tv síganos síganos en nuestras redes sociales denle like y ayúdennos a crecer fresa torres con ustedes y